Gustavo Petro llegó al nivel más bajo de aprobación. Según el opinómetro de Atesco, solo el 25% de los encuestados lo considera un buen presidente. El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, ha deteriorado la imagen del mandatario. Además, la propuesta de prolongar el acuerdo de paz con las FARC por siete años también incluyó en el resultado. Las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro parecen estar pasando la factura ante los colombianos, después de que la nueva encuesta del opinómetro de Atesco revelara el nivel de aprobación que ha tenido el mandatario, en medio de las polémicas por corrupción en la UNGRE, las negociaciones de paz con los grupos armados del país y su iniciativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Según reveló el estudio este martes 23 de julio, hay una fuerte caída en la popularidad del presidente, que alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2022, poco después de haber asumido el cargo. Según el sondeo, solo el 25% de los encuestados aprueba su gestión, lo que implica que apenas uno de cada cuatro colombianos respalda su liderazgo. El opinómetro también muestra que la desaprobación de Gustavo Petro se situó el 61% la semana pasada, representando una leve mejora frente al 65% registrado en la segunda semana del público. Este deterioro en la imagen del mandatario coincide con las revelaciones de un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres , que involucra a la coadministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En cuanto a las regiones, las cifras de desaprobación más altas provienen de la región oriental, donde alcanzó un 65%. Ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Pacatativá, Florida Blanca, Girón, Soacha y Villavicencio fueron protagonistas por su crítica al gobierno. Por otro lado, los mayores índices de apoyo, con un 31,5%, se encuentran en la región pacífica, abarcando ciudades como Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Rordanillo. Sin embargo, el apoyo en varias ciudades no fue suficiente para subir los niveles de conformidad respecto a su gestión, pocos días antes de iniciar su tercer año de gobierno. El sondeo también abordó la reciente propuesta del presidente de extender por siete años más la implementación del acuerdo de paz con las FARC, presentado a principios de julio en el Consejo Seguridad de las Naciones Unidas. El 58,7% de los encuestados se opuso a la medida, mientras que el 25% mostró el apoyo. Además, otra propuesta polémica de Petro en la escarcelación de campesinos productores de hoja de copa. En este punto, un 45% de los consultados estuvo de acuerdo con esta medida, frente a un 35% que se opuso. La encuesta también indagó sobre una situación que causó controversia al pasado 11 de julio, cuando el presidente se mantuvo sentado durante la ceremonia de transmisión de mando al jefe de las fuerzas militares. Para el 60% de los encostados, esta fue una conducta inapropiada, aunque un 25% consideró que fue adecuada.